Bueno, soy una wicca del bosque. ¿Qué significa wicca del bosque? Una persona que trabaja la magia. ¿Para bien o para mal? Casi siempre nosotros trabajamos para hacer bien a la gente. Y les voy a enseñar un truco de cómo prender una vela. Cuando se prende una vela, siempre tienes que prenderla con cedillos de madera. Y a veces no quieren prender las velas, entonces tienes que decir estas palabras mágicas. Gate, gate para sangate, para ti. Gate, gate para sangate. Gate, gate para sangate. Cuando la energía está muy cargada, no se prenden los cedillos mojados. Están secos. Gate, gate para ti, para sangate. Gate, gate para ti, sangate. Gate, gate para ti, sangate. Gate, gate para ti, sangate. Y la vela se prende. Me costó trabajo. Se prendió. Es cuando nosotros tenemos un problema, nos quieren bloquear, vamos a hacer este tipo de rituales. Hasta para prender una vela es un ritual. Cuando se prende una vela, lleva una petición, una cosa muy importante. Las peticiones es como la llama de tu corazón. Pides lo que tú quieras, de verdad. Y eres escuchada. Entonces, cuando prendemos una vela con un palito de cerillos, siempre hay que decir, gate, gate para sangate. Con eso es como una petición de que si hay algo cerca, lo vamos a cortar y lo vamos a poner positivo. ¿Sí? Hoy les enseño la vela. El ritual de las velas tiene mucho significado. El que más me gusta es que puedes escribirle en la vela, puedes escribir con el palito del cerillo. Tienes que escribir tu nombre. Pero no lo vas a escribir hacia abajo. Lo vas a escribir hacia arriba. Gate, gate para gate para sangate. Gate, gate para sangate. ¿Sí? Entonces vamos a escribir aquí el nombre. Hacia arriba. Con tu apellidos. Esta es mi vela. Mi petición. Las huecas del bosque, obvio. Yo vivo en el bosque. Luego les enseñaré cómo son los bosques de aquí de Alemania. Son muy bonitos.